Canta con nosotros ¡Alabaquís! ¡Sí! ¡Jesús! ¡Eres mi amigo fiel! ¡Sí! En mi cielo yo encontré Un amigo muy feliz Y él es quien nos cuidará Y también te amará a ti Es nuestro amigo especial Que nos abre a acompañar Y que no nos dejará Y siempre nos amará Es Jesús mi amigo fiel Un amigo de verdad Con quien siempre contaré Y mis cosas le diré Y él siempre lo alabaré Y nunca lo dudaré Es Jesús mi amigo fiel Al que siempre yo amaré Hoy cantamos para ti Esta ronda con amor Para que estés muy feliz Y te alegre el corazón Yo siempre te alabaré Y nunca lo dudaré Eres tú mi amigo fiel A quien siempre yo amaré A quien siempre yo amaré Y suscríbete Para que no te pierdas De nuestros mejores contenidos Y no www.sその1.x4252-279-179-179-279 Wow,Ponc243-269-179-17930 Y a las linas Y a las lina Y a las lina